hola amigos de youtube para este nuevo vídeo se les voy a enseñar la colección de pelotitas que se están vendiendo acá en perú y es la colección de pelotitas de angrivers la película y se les voy a mostrar la colección completa de pelotitas de angrivers la película y casi nadie votaron por la colección de pelotitas que puse que puse en el vídeo de aviso de unboxing y entonces entonces angrivers y la vida secreta de tus mascotas estaban en empate y sólo dos personas votaron por angrivers y dos personas votaron por la vida secreta de tus mascotas y como los dos estaban en empate y entonces no sé no sabía cuál cuál podría subir de estas colecciones de pelotitas así que yo decidí de angrivers porque desde la vida secreta de tus mascotas de la colección de la vida secreta de tus mascotas yo todavía no lo tengo y decidí hacer ésta y bueno y primero se les voy a mostrar la caja este red esta red dice angrivers y ya sólo tres soles 50 si cuestan las pelotitas y ahí está la pelota de red de la pelota de y el logotipo de angrivers aquí es angrivers y logotipo está el cerdito está estela y pelota de pinball ya dice robio robio la marca del creador 2016 robio animation angrivers angrivers y propiedades este título logos y personajes son de la propiedad de robio entertainment y algo de todos los derechos reservados y ahí está luego de pinball la marca de estas pelotitas están los dos chanchitos está un chanchito y otros chanchito gracioso que éste es que está sacando su lengua y ahí dice otra vez pero te iba ya está un cerdito les voy a mostrar esta parte que dice angrivers y se abre la caja pero no tiene nada dentro y tampoco no dice nada abajo y llegó la hora de enseñar las pelotitas y el primero lo que me conseguí primero se voy a mostrar a estela está está la cara de estela es rosada están muy bonitos están están muy padres los diseños muy padres estos diseños de las pelotitas son de buena calidad bueno no no sé si para ustedes se leen bien pero acá dice dice robio angrivers 2016 robio entertainment en robio animation todos los derechos reservados dice todos los derechos reservados por ingles este es el agotipo de robia y ahí se ven igual acá dice acá dice una advertencia que no es para niños menores de tres años se ve y van a vivir es muy bien está el código de barras y eso es así suena la pelotita la segunda que me conseguí es de red y esta pelotita es de color rojo y era el más molesto el pájaro más molesto de la película hasta su cara está enojada desde el principio no tenía amigos y era huérfano y ahí dice otra vez robio mini ball una advertencia le dice baby ball angrivers movie y dice está el código de barras también suena y la segunda es de shock acá vemos que está un poco sucia no sé con qué limpiar esto está su boquita alegre me gusta esta pelotita y es de color amarillo y él es el más rápido de la película y es otra vez robio mini ball ese no apto para menores de tres años baby ball un minis movie el código de barras y otra vez se me echa un poco aquí pero vamos a solucionarlo voy a solucionar y por último el cernito este es el más chistoso desde el principio los pájaros creyeron que era bueno pero como destruyeron la casa red entonces red dijo que era malo y entonces les advirtió a todos los pájaros y no le hicieron caso y este es de color verde porque el cerdo es de color verde está con su cara está sonriendo se robió no apto para niños menores de tres años baby ball angrivers movie y el código de barras y isola este también me gustan esas pelotitas y no sé si las están vendiendo y me imagino que las seguirán vendiendo esas pelotitas y bueno amigos de youtube eso fue todo comenten, suscribanse y hasta otro video y y